¿Y qué más compa? Grupo Bravigo Pa' que me cuentas, si bien que te conozco No me presumas que eres hija de un rey Que no te acuerdas cuando comías frijoles No palasado y gusanitos de maguey Bien que me acuerdo, tenías las patas prietas Usamos trenzas y un robozo de percal Luzas de manta y guaraches de correa Los que cambiaste al ir a la capital Eras ingenua y tan pura como nadie Pero te deslumbraste con un chiste oropel Hasta olvidaste las dunas y los males Y ahora que regresas te preguntas si esto que es Y te recuerdo en la feria del pueblo Con mini balda y con zapatos de tacón Que los tacones se te atoran con las piedras Y alzas de polvo cuando diste las tortón Hoy ya no gritas, hoy hablas el susurro Y solo usas microondas y camión Y te olvidaste que viajabas el burro Y cocinabas los nopales en fogón Eras ingenua y tan pura como nadie Pero te deslumbraste con un chiste oropel Hasta olvidaste tus cuyares amarillos Los distones rojos que un día te regalen Yo te quería y tú me correspondías Y te veías cerquita del porral Pero estudiaste en escuela nocturna Y ahora reñegas que naciste en un jacal Ya traes zapatos y muy blancas las manos Ya no estás quieta y al sol no te quemo Mas no te olvides que somos provincianos Y que tú eres tan india o tantito más que yo Eras ingenua y tan pura como nadie Pero te deslumbraste con un chiste oropel Y hasta olvidaste que bailabas con banda Y llegas presumiendo de pura discote Eras ingenua y tan pura como nadie Pero te deslumbraste con un chiste oropel Y hasta olvidaste las dunas y nopales Y ahora que regresaste pregunto si eso que es